La abstracción es un momento en la historia del arte que solemos pensar como un capítulo cerrado. Pero la abstracción continuó en América Latina por vías diversas. Los artistas usaron el lenguaje de la abstracción para expresar una amplísima gama de ideas y de filosofías. En 2017, Patricia Phelps de Cisneros hizo una donación de obras de arte modernas de América Latina al MoMA. Viene a complementar, en alguna dimensión a corregir también, la historia de la abstracción. Vamos a explorar el siglo XX a través de los artistas y los movimientos representados en esta donación. Nuestra historia empieza con el artista uruguayo Joaquín Torres García. Cuando Torres García deja al Uruguay como adolescente, empieza un viaje muy largo de muchas décadas. Viaja por Barcelona, por Madrid, por Nueva York, por París. Y en todas esas ciudades se relaciona de inmediato con los artistas en vanguardia. Por ejemplo, en París trabaja con Picasso, con Pierre Mondrian. Es un artista que siempre estuvo en el centro de la acción en muchos diferentes escenarios. Además de conectarse con el arte contemporáneo en las diferentes ciudades en las que vivió Torres García, él además explora las antiguas civilizaciones. Sea en los museos de París, por ejemplo, donde encuentra el arte precolombino, donde encuentra el arte africano. Es un artista que siempre estuvo muy interesado y muy dispuesto a recibir influencias del pasado de las más diversas civilizaciones. Y él siempre vio abstracción en artes del pasado. De manera que también ponía en cuestión, pero ejercía la idea de que la abstracción fuese una invención moderna. Él piensa un lenguaje universal, el arte abstracto, el universalismo constructivo, como una manera de reunir todos los principios constructivos de todo el arte que ha producido la humanidad desde su primeros momentos. A la edad de 60 años, Torres García regresó a su Uruguay natal tras pasar su vida viajando por el mundo. El Uruguay al que regresa Torres García es un lugar muy diferente a los otros en los que había vivido, en el sentido de que no hay una vanguardia artística muy activa en ese momento. Sin embargo, él encuentra un espíritu optimista en su regreso y él, por ejemplo, hace una comparación con la Grecia antigua. Dice que la Grecia era un país muy pequeño y, sin embargo, influenció a toda la humanidad. Entonces, él regresa un poco con ese espíritu al Uruguay, pensando que desde el Uruguay, desde el sur, él puede empezar un nuevo movimiento que termine por afectar todo el arte de la humanidad. Mientras tanto, del otro lado del Río de la Plata, en Argentina, un grupo de jóvenes artistas tenía una visión distinta de la abstracción. Torres García tuvo una gran influencia en el contexto del Río de la Plata, pero esa influencia también genera un conflicto. Los jóvenes artistas argentinos buscaron al padre para matarlo. Julián Cosice, Raúl Loza, Tomás Maldonado, Lidi Prati. Estos artistas forman un grupo que se llama el Arte Concreto Invención. Ellos proponen una ruptura del arte desde su forma, que las formas sean irregulares, hasta la forma en que es presentada, hasta el discurso político que lo acompañe. Se empiezan a sentir que el proyecto moderno quedó parado en un determinado punto de su trayectoria. Ellos identifican este punto como el seguir trabajando dentro de un marco que represente una especie de ventana al mundo. La idea de que el marco delimita una escena que tú reconoces es una idea que se cancela. Rofus es el primer artista a romper con el marco regular en sus composiciones. Ya para el año 45, Juan Mele hace composiciones más radicales con este concepto. Y en esta obra de Raúl Loza, vemos que las formas ya se han separado del marco completamente para existir independientes en el espacio. Este periodo marcó una explosión en la abstracción en Argentina. Pero en solo cuatro años el movimiento se esfumó. Sin embargo, pocos años más tarde, las posibilidades de la abstracción tomarían una forma completamente distinta en Brasil. Gracias por ver el video.